Gente, un hombre fue asesinado en un atentado que quedó grabado en cámaras de seguridad, perpetrado en las instalaciones de la Unidad de Tránsito Municipal de Guaquillas. Los hechos tuvieron lugar a las 9.44 minutos de la mañana de este miércoles 28 de junio, cuando el sonido de disparos de arma de fuego resonó en las oficinas. Según las primeras investigaciones, la víctima ha sido identificada como Kevin Gallo, quien se encontraba desempeñando labores en una fotocopiadora en el momento del ataque. Testigos presenciales relatan que un individuo armado ingresó al lugar y apuntó directamente a Gallo. En un intento desesperado por ponerse a salvo, la víctima corrió pero fue alcanzado por los disparos. Ante el violento suceso, los presentes en el lugar no duraron en brindar asistencia inmediata a Kevin Gallo, trasladándolo de manera urgente al hospital local. Lamentablemente, los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento, sumándose así a una lista cada vez más preocupante de muertes violentas en la provincia de Loro. Con este último incidente, el número de homicidios en lo que va del año se eleva a 296 en la región, generando una profunda preocupación en las autoridades y la población en general. Las fuerzas de seguridad han intensificado sus esfuerzos para investigar este crimen y dar con los responsables. Continuaremos informando a medida que se obtengan nuevos datos sobre este trágico acontecimiento. No olvides suscribirte y darle like a este video para estar enterado de las últimas actualizaciones del Ecuador. Hasta la próxima.